Oye, ¿no estás viendo que estoy haciendo ejercicio y estoy ocupada? No me interesan los globos, no me interesan los payasos, así que... Por allá hay mucha gente, así que le puedes preguntar y por favor, échate para allá, ¿sí? Es una pregunta bonita. Échate para allá. ¿Tú crees que una mujer como yo va a salir con un payaso tan feo como tú? Aparte que hueles mal. No me molestes porque voy a llamar a la policía. ¿Me vas a robar o qué? ¿Me vas a robar? Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Haciendo ejercicio, calentando? Sí. Muy bien, este... Yo no soy tan fin de esa edad. Me presento, me llamo... Oye, pero hazte un poquito para allá, porque... Ah, perdón, perdón. Sí, es cierto, sí, el espacio. Me llamo el payasito Alegría. La neta, no tengo dinero. Ahorita no cargo cartera. No, 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 no. No era para pedirte dinero, sino simplemente... Me trajo el taxi hasta acá y no conozco por aquí y quería preguntarte si conocías algún lugar como para comer. Es que ya es tardecito. Oye, ¿no estás viendo que estoy haciendo ejercicio y estoy ocupada? No, no. O sea, no sé de direcciones, no soy de aquí. No, no, no. No, me hace un minutito para saber. Yo me imagino... No tengo dinero, no me interesan los globos, no me interesan los payasos, así que... Por allá hay mucha gente, así que le puedes preguntar y, por favor, échate para allá, ¿sí? Bueno, yo sé que a lo mejor estás de... A lo mejor un poquito de mal humor, pero me imaginé que una chica como tú, linda, sencilla, le gustaría como... A lo mejor este detallito que hice yo hace unos minutos. Es una flor, está bonita. O sea, ¿tú crees que una mujer... Échate para allá. ¿Tú crees que una mujer como yo va a salir con un payaso tan feo como tú? Aparte que hueles mal. Y, en serio, está que viene mi novio. Y si te ve mi novio aquí, te puede dar una paliza, en serio. Así que, por favor, no me molestes porque voy a llamar a la policía. Me das miedo. ¿Me vas a robar o qué? ¿Me vas a robar? No, 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 no quiero robarte eso. Entonces, déjame tranquila. Simplemente quería ver si te gustaría acompañarme a los tacos. Es que no quería ir solo. ¿Cómo te voy a acompañar a los tacos? ¿Qué te pasa? Mírate, 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 en serio, mírate. No te voy a acompañar a los tacos. Pero, ¿qué tiene de... Vete para allá, en serio. Voy a llamar a la policía o voy a gritar y, o sea, le voy a decir a la gente que te vas a meter en un problema, en serio. Déjame tranquila que estoy haciendo ejercicio. Vete para allá. Tranquila, amiga. No, solamente te quería dar una flor. No, no la quiero. Así que, por favor, vete. No, no, no la quiero. No la quiero. Qué necio, en serio. Vete para allá. Después de 15 minutos, regresé al mismo parque. Y esta fue su reacción. Amiga, buenas tardes. ¿Estás ocupada? No, estoy esperando mi Uber. Bueno, lo que pasa es que no soy de aquí, ¿verdad? Y me habían recomendado unos tacos y estaban riquísimos. Pues, seguro son los de acá a la vuelta. ¿Por dónde? ¿Por acá? Sí, por ahí, pero no te ubicas. No, no, no. De verdad que, bueno, conozco muy poco, pero no sé cómo llegar a los tacos que me habían dicho. Ay, bueno. Pero son muy populares por aquí. Sí, claro. De hecho, justamente yo iba para allá y si quieres vamos juntos y yo te guío. ¿Te ibas para allá? Sí, claro. Pero... Si quieres vamos, no, si no tienes ningún problema. Es que pensaba que estabas esperando a tu novio. A mi novio, no, no tengo novio. ¿Cómo? No, no tengo novio, ¿no? Ay, es que como que, como que, bueno, imaginé porque una muchacha así tan linda como tú. Gracias. Tan fin de este VIP, miré a hacer ejercicio, entonces. No, no, no tengo novio, por eso te digo. Qué increíble que no tengas novio. No, por eso te digo, por acompañarte, no tengo ningún problema. Si quieres vamos de una vez. ¿Segura? Sí. Bueno, es que... ¿Esta es tu camioneta? Sí, claro, claro. ¿Cómo ves? La acabo de comprar hace poco. Me falta a lo mejor mandar a lavar un poquito, pero ¿te gusta? Sí, está súper linda. ¿Sí? De hecho, te verías muy bien al lado de ella. Ay, sí. ¿Qué opinas? Está súper bonita, está súper bonita. ¿Te encantaría hasta dar una vuelta por aquí? Sí, claro, no tengo nada que hacer. Aunque sea con un payaso mugroso. ¿Cómo? Para hablarle a la policía. No te entiendo, ¿de qué me estás hablando? A ver, déjame ver si eso... Espérame un poquito. A ver, esto puede funcionar. Que me hablas, no entiendo. ¿Y esto? No sé si... ¿Recuerdas? ¿Es para ti? No mames, tú eres el payaso. ¿Qué? Yo te lo creo. ¿A poco una camioneta cambia hasta la manera de ser con una persona? Para nada, sino que te ves súper guapísimo, en serio. ¿Sí? Ay, sí, pero eres bien rencoroso, ¿por qué no? No, fíjate. Tampoco fue que te ofendí, ¿no? Es que me he visto de payaso para buscar interesadas. ¿Cómo así? No entiendo por qué dices que soy interesada. Exacto, y yo creo que las interesadas no merecen eso. Ah, pero ¿por qué dices que soy interesada? Eso es lo que le entrego a las interesadas. Vámonos. Toma tu globo, ridículo. Que te vaya bien. ¿Qué le pasa? No entiendo por qué.